Atasco Cita High School desde Humboldt, Texas. Un uniforme muy clásico este. Los jueces tienen... Los ojos puestos en la calidad que tienen los chicos para hacer conexión con los movimientos. Es decir, tener empuje, precisión. Que no se vea que hay un retraso de movimiento. ¡Viva! 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 Esta escuela secundaria Atasco Cita en Texas apenas tiene dos años de creada. Es una escuela nueva en esa área de Texas. ¡Viva! 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 Y por lo mismo, bueno, es también su primera participación. ¡Viva! 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 No se tardaron mucho en ponerse a trabajar en este programa de... ...los grupos de animación. ¡Viva! 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 Apoyo en doble, eso va también a considerar el número de puntos por el grado de dificultad cuando solamente hay un muchacho como base, es más difícil que cuando hay dos. Como resortes y terminen.